Cuando Albert Einstein estaba fabricando la bomba atómica, estaba probando cuáles materiales químicos le servían y cuáles no. Su ayudante le dijo, doctor, hemos probado con 2.500 elementos y hemos fracasado 2.500 veces. A lo que Einstein le respondió, no, joven aprendiz, hemos descubierto que con esos 2.500 elementos no podemos fabricar una bomba atómica. De forma bizarra y nada deseable, el gobierno de López Obrador, de la misma manera, ha ido aprendiendo a base de errores. O más bien, ha descubierto que las cosas no se pueden hacer como ellos pensaban. Desgraciadamente están aprendiendo mientras juegan con las vidas de millones de mexicanos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuántas veces utilizaron los chairos los sucesos del 2 de octubre para decir que el Estado es lo peor que nos pudo haber ocurrido? Pues bien, el día de ayer, el presidente López Obrador, caudillo de las izquierdas y esperanza de Vladimir Putin en México, dijo que siempre no, que ya lo pensó mejor y que el ejército no tuvo la culpa. Bueno, sí, pero no más tantito, porque ellos solamente seguían instrucciones. Una parte nada más, porque no todos participaron. O sea, el ejército siempre no fue. Es más, ahora el señor se declara fan de los militares y de sus acciones. Él lo dijo. También han emprendido, aunque les cueste admitirlo públicamente, que el gobierno solo no puede con todo. Sabemos que por orgullo el señor que cobra como presidente no puede admitirlo, pero se dieron cuenta de que requieren de la industria privada para lograr sus objetivos, como en el caso de las medicinas. Miren, en el 2019 el Seguro Social eliminó las compras consolidadas de medicamentos y otros enseres porque la corrupción era mucha y los laboratorios hacen negocio con el dinero de los mexicanos. En el mismo 2019 acusan a las farmacéuticas por lo mismo que les acabo de mencionar. Fueron tachadas de monopolio y después vetadas por el presidente sin antes haber programado la compra con otros proveedores, lo que trajo como consecuencia un desabasto como nunca de medicamentos en el sector salud. Finalmente, en el 2020 se paran la compra de insumos y de la distribución. O sea, que compran los medicamentos por un lado y luego los distribuyen por otro. Alegaron que así sería más barato porque los particulares cobraban mucho por repartir las medicinas por todo el país. Luego, en 2021 le encargaron al ejército la distribución de los medicamentos, pero yo creo que estos estaban muy ocupados haciéndola de guardias fronterizos, constructores de hoteles, trenes y revisando aviones para su nueva línea aérea porque dos años después y muchos miles de millones de pesos de nuestros impuestos, después se dieron cuenta de que lo que se hacía antes no estaba tan mal, ya que el mes pasado, septiembre del 2023, volvieron a contratar a particulares para distribuir los medicamentos. Qué bueno que ya aprendieron y regresaron al esquema original, pero es una lástima que solo haya tomado algunos millones de pesos, otros millones de recetas sin surtir, escasez de medicamentos en el sector salud por cinco años y algún exceso de muertes que ronda los 800 mil en el año 2021, pero sin intención, porque no fue adrede. Probablemente hubiera sido mejor si escuchaban a los expertos desde un principio, pero bueno. En el siguiente ejemplo podremos ver que no solamente el gobierno aprende de sus errores, también la gente que votó para seleccionar a los gobernantes. Por ejemplo, cuando AMLO era candidato, ya no lo es aunque parezca, juró que nunca haría una expropiación para ningún proyecto porque no sería necesaria, ya que siempre comprarían los terrenos requeridos a buen precio. Pues bueno, en Campeche, los enojados pobladores le reclaman al viejito que les devuelvan sus tierras porque los desalojaron. O sea, ni siquiera se los compraron a ningún precio. Simplemente lo sacaron de ahí para construir el Tren Maya. Espero que los pobladores hayan aprendido su lección, aunque hubiera sido mejor si no les hubiera costado los terrenos que poseían. Probablemente sus ahorros de toda la vida. Y aunque también hay quienes pueden sufrir toda la vida las consecuencias de las ideologías gobernantes y aún así seguir peleando por todo. Yo creo que es el caso de este muchacho Amaury Saucedo, un joven e inútil ciudadano mexicano que apoyó a la actual calientasillas que está en Palacio Nacional, pero que al ver que le quitaban una beca, se hace el ofendido, se tira al piso para luego amenazar a todos con cortarse las venas para que lo vean sufrir. Y cuando por fin volteen a verlo, sigue amenazando a los espectadores y hasta les dice que resurgirá con fuerza y sus risas se convertirán en miedo. Pobre Menso. Ojalá fuera capaz de aprender algo y reaccionar al respecto. Por cierto, Amaury, nos burlamos de ti por Menso, no porque seas socialista o comunista o como te hagas llamar en estos días. Así es que ya saben amigos, cuando llegue uno de estos seres a hacer campaña con ustedes, no le crean. Ni siquiera entre ellos mismos se cree en todo. Miren lo que le ocurrió a Claudio Chambam en un evento organizado por su partido. Le gritan Marcelo, 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 a Claudia durante su evento masivo. Ellos prefieren a Marcelo, pero la gente, pero la buscan imponer a ella como antes hacía el PRI. Ojalá aprendieran de eso también. Por cierto, para todos los que seguramente ya me pusieron comentarios aquí abajo, la historia de Einstein que conté al principio de mi video es falsa, pero sirve para ilustrar mi punto de vista. Hasta luego.